El tiempo pasa y no te puedo olvidar El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante de amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si viera Yo como te recuerdo y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo será porque aun te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como te acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo será porque aun te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como te acuerdo de ti De la esaña Yo como te encuentra Ojalá Contreras Appos Am